¿Eres sabido? Entonces ven a más cerca y yo voy a desbloquear tu interior. habilidades, la primera habilidad obviamente son los lobitos invocas a Banjo Smash y obviamente te sirven y empiezan a golpear por ti ahora el daño de los lobitos es bastante bueno 26 cada uno golpea por 52 casi tu mismo daño base, lo bueno de esto es que los lobitos tienen bastante aguante mágico con lo cual héroes en la línea del medio como de repente Puck o héroes que tengan mucho daño mágico, a los lobos no les afecta mucho por el hecho de que aguantan daño mágico los lobos tienen un tipo de ataque base de 1.2, eso quiere decir que los golpean por 1.2 segundos cada uno y el daño es de 26, 34, 42 y 50 la vida es de 300 y va aumentando hasta 450 esta habilidad cuando llegan ustedes a nivel 5 y sus lobos están a nivel 3 ustedes invocan a unos lobos con una habilidad extra, esta habilidad lo que hace es, tiene una 20% de probabilidad de iniciar un objetivo, haciendo que recibas 8 de daño por segundo se podría decir que como un Arroz Venom y aparte, bueno, no estoy diciendo que Relentice, solamente que recibe daño, lo mismo que hace el Arroz Venom también hace que reciba daño y aparte pierde 60 de velocidad de ataque 60 de velocidad de ataque gente, créanme que el early game es una barbaridad ¿por qué lo digo? porque la, mira, si ustedes se ponen a ver la hiperpiedad te hace 60 de velocidad de ataque al inicio yo tengo 120 de velocidad de ataque que a mí me quiten 60 de velocidad de ataque literalmente me hace golpear como un Tini o incluso menos, ¿me entienden? entonces es muy, pero muy fuerte sobre todo si tú te quieres plantar contra un Lycan que tiene sus lobos a nivel 3 no lo hagas porque te va a partir la madre uno porque los lobos golpean muy fuerte y aparte porque aún no he explicado esa parte la parte de su tercera habilidad pero primero vamos a ir por órdenes su segunda habilidad básicamente lo que hace es cuando hay un enemigo ustedes activan la segunda habilidad el enemigo reduce 5 de armadura reduce el daño de ataque en un 25, 30, 35, 40% y la reducción de armadura es 5, 6, 7 y 8 de armadura con lo cual esta habilidad es muy, pero muy buena para poder gankear y matar supports ¿por qué? porque los supports son héroes que tienen muy, pero muy baja armadura por lo general Witch Doctor, Dash esos héroes tienen, no sé, entre 4 y 5 con lo cual cuando te activas tu segunda habilidad dejas en 0 prácticamente a los supports con lo cual matarlos se les hace muy fácil lo que vendría a ser a tus invocaciones, ¿no? lo bueno de esta habilidad es que cuando tú sacas tus lobitos cuando tú sacas tus lobitos los lobos también tienen cuando ustedes activan la segunda como pueden leer ahí dice provocar temor a los enemigos reduciendo la armadura y el daño de ataque de todos los adversarios que se encuentren en un alcance de 2000 de Laika y sus lobos eso quiere decir que es un rango de 2000 como pueden ver ahí el rango es más o menos es prácticamente toda mi pantalla aparte, ¿no? del... un rango de 2000 de los lobos eso quiere decir que si ustedes saben hacer un mágico control en este caso controlar a sus lobos y a su... al héroe principal que ahorita lo voy a mostrar cómo hacerlo ustedes fácilmente van a poder controlar a sus unidades mandar a matar a un héroe y con... bueno, con sus unidades van a poder matar a un héroe y con su héroe propio van a poder matar a otro con lo cual si ustedes tienen un buen micromanejo van a poder hacer esto que ahorita obviamente lo voy a enseñar no se preocupen ahora segundo... tercera habilidad la tercera habilidad básicamente es una pasiva ¿no? lo que te hace es te da daño adicional en un radio de 1200 solamente a los héroes y a las... a los héroes digo al mismo Laikan y a las unidades de Laikan no funciona para tus aliados así que no... no es una aura acumulativa como lo que podría ser la Vengeful Spirit o la Luna el daño adicional es de 14, 26 38, 50% y lo más chévere es la regeneración de vida adicional que te da ¿por qué? porque esta habilidad te ayuda a permanecer en la línea muy pero muy fácilmente ¿sí? o sea que te dé dos de regeneración de vida es básicamente lo que inviertes es en comprarte un anillo y es en que esto te da 1.5 ahora si lo tienes a level 2 a level te da 4 ¿no? con lo cual se vendría a ser como un anillo de tarasca que es bastante bueno esta habilidad para que no te boten de la línea después el ultimate ¿no? básicamente lo que decía ¿no? cuando ustedes tienen su primera los lobitos ganan bonificación de daño a eso me refería con el daño ¿no? aparte cuando ustedes activan su segunda básicamente sus lobos hacen mucho más daño por el hecho de que reducen la armadura a los enemigos ahora el ultimate ¿no? obviamente cuando ustedes activan el ultimate se convierte en un perrazo que obviamente corre a 650 de velocidad ya esa 650 de velocidad es mucho más de la velocidad máxima que es de 550 con lo cual no hay héroe que sea más rápido que la Ican excepto la Windrunner y esos héroes no pero no entra en el caso ahora la duración es de 22 segundos la visión nocturna adicional es de 1000 ¿no? el tiempo de transformación es 1.25 con lo cual esta habilidad obviamente tiene un tiempo de transformación así que si ustedes se transforman en medio de la pelea donde hay héroes que sacan mucho pero mucho daño en poco tiempo como un Skyrat Mage o como no sé un Terrolaze super armado y ustedes se transforman en medio de la pelea créanme que van a desaparecer en esos 1.25 segundos así que ustedes verán 1.25 les recomiendo que entren transformados si ustedes entran en ese momento y se transforman en medio de la pelea y hay un Skyrat Mage o un héroe que haga muchísimo daño en poco tiempo lo van a desaparecer así que tengan tengan en mente siempre entrar con el Ulti primero la probabilidad de crítico es de un 40% esta probabilidad de crítico también se le ve agregado a las unidades de Lycan eso quiere decir que si tú tienes Dominator si tú tienes Necronomicon y aparte tus lobos también les da esa probabilidad de crítico el crítico es de 150% level 1 775 y 200% y bueno eso básicamente ahora ojo cuando tú tienes la habilidad la Gany lo que hace te da una habilidad extra esa habilidad extra lo que hace es poder crear conviertes en lobo alguno de tus aliados y tu aliado aparte dice que gana un bono de 30% de robo de vida y comparten un porcentaje de robo de vida entre ellos siempre a la distancia que se separe no sea superior a 1200 con lo cual si por ejemplo dos carries en este caso tú Lycan y aparte tienes un carry muy fuerte como un Ursa que pega bastante bueno y que el Lifesteal le viene de muy pero muy bueno con el Lifesteal es muy bueno con el Ursa lo que hace es que se van curando entre ustedes dos con lo cual si ustedes se mantienen pegando nunca se les va a bajar la vida es muy difícil que pierdan vida porque el Ursa es un R1 que si le das velocidad de movimiento incrementada al máximo puede matar a cualquiera y aparte pega bastante fuerte por su tercera habilidad y aparte te va curando o sea es como tú puedes entrar a tanquear y el Ursa mientras está matando te va curando obviamente en un rango de 1200 si tú te separas mucho ahí no te vas a curar y si te vas a valer así que teníamos eso ahora como se maxian las habilidades primero maxian la primera obviamente lógico después cuando ustedes estén a nivel 5 tienen que tener la primera a nivel 3 y su tercera a nivel 2 después el ultimate o si quieren pueden hacer 3 puntos a la primera 1 punto a la segunda y 1 punto a la tercera pero yo recomiendo mejor la tercera a nivel 2 porque lo van a necesitar para la fase de líneas que los van a estar jarraseando como unos desgraciados por eso necesitan la tercera a nivel 2 porque si no no van a tener mucha regeneración con lo cual los van a botar de la línea y ustedes no quieren eso a menos de que tengan una línea free ahí si si tienen una línea free si recomendaría un punto a la primera y un punto a la segunda digo un punto a la segunda y un punto a la tercera y después obviamente se sube en el ultimate después maxian la tercera la segunda solamente la dejan en un punto después el talento de nivel 10 no lo suban prefieren maxian la segunda porque es mucho mejor aparte que se reduce el cooldown y en la duración es la duración y el tiempo y la reducción de armadura es bastante bueno yo prefiero maxianlo después obviamente el ultimate recién a nivel 15 ustedes lo que hacen es desbloquear el talento a nivel 15 como le doy click no pueden apretar la tecla 1 ni 2 simplemente le doy click y automáticamente tengo el talento a nivel 15 el talento a nivel 10 no lo recomiendo tanto si lo recomiendo al final y cuando estén a nivel 16 dependiendo de lo que necesiten si están ganando muy fácil se van por daño si los enemigos están resistiendo bastante y va a ir para un juego de late game les recomiendo armadura porque este héroe se caracteriza por no tener mucha armadura el único item que se sacan de armadura es el cuiras y es ahí van a tener una deficiencia de armadura por eso si o si recomiendo lo que vendrían ser las 4 armadura item que se le saca este héroe a mi en lo particular al inicio me gusta sacarme dos mascarillas sobre todo si voy a la línea en medio dos mascaritas y un danguito son básicamente la línea la build pero si te vas a la línea hard carry pues ahí cambia la cosa te puedes optar algo así más o menos regeneración de vida y de repente en vez de esto si quieres te vas por un manguito que también es bastante bueno porque vas a tener que usar a los lobitos de todas formas y te va a costar una buena parte del mana después obviamente esto lo transformas en un necronomicón con el necronomicón lo tienes que maxear hasta nivel 3 ¿por qué? porque este el necronomicón lo hace bastante fuerte por el daño y aparte por el talento que tiene el necronomicón del rango que purga esta habilidad la puedes usar para purgar a los enemigos que sacan gocescepter por ejemplo contra un pugna viene bastante bien porque un pugna se mete de creepy fight lo que tú haces es purgarle eso y le puedes seguir golpeando fácilmente con lo cual matar a un enemigo que tiene vara verde es bastante fácil con un necronomicón nivel 3 lo mismo con el nebul si el enemigo se ulea tú también lo puedes bajar automáticamente si el enemigo se ulea tú lo puedes bajar automáticamente con lo cual contra héroes como shadow fin héroes que se sacan nebul viene bastante bien porque aún así él se levante tú lo puedes bajar automáticamente se podría decir que es como un unificador algo parecido y bueno eso es básicamente por qué se sacan necronomicón ahora después de necronomicón obviamente a mí me gusta sacarle una piedra plaga y el bloque ¿por qué? porque uno esto potencia a las crías para que hagan más daño y esto les da armadura para que aguanten más después esto obviamente lo vas a mejorar a la corazón de asalto me gusta bastante si tienes un juego fácil si hay mucho daño mágico procura sacar la BKB primero porque si no te vas a morir después de esto puedes sacarte una hoja bisal ahora ojo si no hay héroes enemigos que te estén dando en la cara con el daño mágico entonces opta por una hoja bisal y si hay héroes también muy escurridizos de todas formas hacer un focus con una hoja bisal es bastante fácil porque con el último y corres muy rápido con tus crías también con una bisal puedes matar a un héroe muy pero muy fácil en menos de dos segundos después de estos ítems puedes optar por una hoja plateada héroes que tienen pasivas o cosas así de todas formas para ganker también es bastante bueno y como ítem de carry viene bastante pero bastante chévere y de repente podría sacarte un nulificador que también viene bastante bien por los enemigos que se van sacando eul glimmer cape gocecepter esa clase de ítems con esto ya puedes concretar un focus directo ojo si los enemigos si o si se están sacando estos ítems procura primero sacar el nulificador antes que la shadow lane ahora ojo ustedes pueden variar pueden sacar también una guadaña de vice cualquier ítem que los ayuden ustedes gankear pueden sacar también un refresh que también lo he visto bastante con el refresh viene bastante bien porque así puedes pelear cada rato porque tiene dos ultimate puedes usar dos veces el ultimate y ya si en caso tienes un carry que es demasiado competente como un slar o un ursa puedes optar por una ganning recuerda que la ganning puedes convertirlo en perrito y obviamente tu carry va a ser muchísimo pero muchísimo daño puedes optar por eso de todas formas conviene bastante si tienes un héroe de ese tipo como un ursa o un slar hace bastante pero bastante daño y lo bueno es que aparte le das life steal y se curan entre ustedes con lo cual viene bastante pero bastante chévere y bueno después de esto ustedes pueden ir variando van vendiendo esto mejoran su agánim van comprando más si te en decore pueden sacarse espina sangrienta que viene bastante bien contra los seres que tienen evasión porque así no fallan los golpes y cosas así también pueden sacarse mkb divine teda ahí después ustedes ven lo que necesitan dependiendo de los juegos satanic si quieren si hay muchos stones para curarse regenerarse viene bastante bien pero si no ya si no queda de otra ya divine a la verde y ahí eso sería básicamente como armarlo al lycan ustedes pueden optar por los ítems que yo les he dicho recomendado necronomicon 3 cuiras y después la bkb o si no cuiras y después avisa después de lo que viene de ahí ustedes pueden sacar lo que depende en el juego si ustedes necesitan nulificador para que los enemigos se mueran saquen nulificador así que eso es todo gente espero que les haya gustado y creo que no se me olvidó nada si eso es todo así que vamos con el gameplay chau chau si se me olvidó una cosa explicarles lo que deben hacer el agro control los cintos pensaba que se lo había mencionado todo pero básicamente lo que ustedes necesitan para poder usar bien el agro el control de unidades es acá en seleccionar el resto de unidades yo lo controlo con la tecla D ustedes simplemente le asignan una tecla en este caso yo le asigno la tecla D cuando ustedes ya hicieron esto de acá teclas rápidas teclas avanzadas y seleccionar el resto de unidades ustedes simplemente cuando activen a sus unidades si ustedes aprietan la tecla D dos veces van a seleccionar a sus lobos en este caso como yo tengo seleccionado seleccionar el héroe con la tecla F1 si yo aprieto F1 dos veces selecciono mi héroe y con la tecla D dos veces selecciono mis lobos así de simple ahora si ustedes tienen necros igual activan los necros aprietan la tecla D dos veces van a seleccionar unidades y cuando teca F1 a su héroe así de simple es algo sencillo de usar ahora para poder usar la habilidad ustedes tienen que alternar sus unidades con la tecla TAP en este caso con la tecla TAP van a llegar a la unidad con lo que vendría a ser la habilidad de la purga para esto obviamente van a ajustes y acá dice siguiente unidad TAP ahora si ustedes no conocen cual es la tecla TAP pues en el blog Mayus que tienen al lado izquierdo del teclado la tecla de arriba es la tecla TAP así de sencillo ahora ustedes cuando tengan activan tecla D se va a seleccionar primero su necro de rango para tener que activar la tecla TAP para poder rotar a la unidad que ustedes necesitan en este caso el necronomicon de rango la tecla TAP y con la tecla TAP obviamente se va a volver al de purga pero cuando tienen los logos ustedes aprietan la tecla TAP se va a seleccionar a su logo y es ahí cuando ustedes tienen que apretar la tecla TAP para seleccionar se dan cuenta cuando yo aprieto la tecla TAP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se va rotando se podría decir en círculos hasta que lleguen obviamente la tecla al clip en este caso que purga ahora ustedes lo pueden hacer manualmente también pueden fácilmente darle click y apretar la tecla Q para purgar al enemigo si ustedes lo desean ahora otra cosa también que recomiendo es en opciones dejar en órdenes globales con control porque esto es muy importante porque ustedes cuando tienen apretado la tecla control ustedes mantienen la tecla control yo solamente voy a dejar mi dedo en la tecla control la tengo apretado y cuando apriete click derecho para mover a mi héroe porque en este caso solamente está seleccionado mi héroe tengo apretado la tecla control y doy click todas mis unidades se mueven con el héroe así de sencillo es algo sencillo entender obviamente si tienen ustedes activada esta opción es muy importante porque hay veces que ustedes de repente no pueden apretar la tecla T por alguna razón y en la pelea simplemente ustedes apretan la tecla Q y dan click atacar algún enemigo por ejemplo yo tengo apretado la tecla Q y le doy click derecho y todas mis unidades automáticamente atacan se puede decir que es otra forma de hacerlo ahora bueno eso es todo ahora si vamos con el gameplay chau chau hola a todos aquí Cisabdota en esta oportunidad vamos a jugar una media intermedia para eso vamos a básicamente esperar al last pick lo que vendría a ser los picks más importantes por lo general son el medio y el carry o el off dependiendo de eso ustedes pueden piquear en el orden por lo general a mi me gusta ir al last pick me gusta ver que puedo sacar en la línea de medio para poder abusar y por lo general que tengan tener menos counters entonces vamos a ver que saco estaba pensando en sacar una guía de laica intermedia aunque hay un magnus así que tengo que esperar no sé voy a sacar laica en todas formas ya que mi causa no quiere piquear uy ya esta es una partida terrible de laica es una partida muy mala de laica porque tiene PA la PA es un buen counter de laica por su evasión tiene mucha evasión y las unidades por lo general no tienen entonces la forma de ganar con laica en esta partida es por que voy a hacer sacarme una bkb por lo general no soy de por lo general en medias intermedias no hay mucho problema por eso porque como no te saben presionar mucho no interesa mucho lo que vendría a ser el hard carry hard carry por lo general no es que sea tan problemático lo que si va a ser problema es el magnus porque tiene su empower y con el empower la PA es muy pero muy fuerte pero de todas formas si generamos bastante presión en el juego y evitamos morir no que es básicamente lo que necesitamos vamos a hacer bastante impacto en la partida ahora es una partida en la cual al inicio siempre me gusta sacar negrón mico nivel 3 porque me ayuda bastante a poder rotar matar y a la vez pushar que es lo que necesita el laicant para ser efectivo en la partida por lo general si tu sacas laicant necesitas pushar porque si no consigues estructuras no consigues objetivos no vas a poder hacer absolutamente nada no vamos a meter a esto porque la verdad no entiendo nada ahorita lo que me dicen itemización básica a mi me gusta irme por cuando voy contra eres como de rango que me golpean bastante fuerte pues me gusta sacarme tangos para tangos extra además por lo general no te dan tangos la verdad te puedes comprar tus propios tangos y la verdad no hay mucho problema por eso me saco dos mascaritas porque obviamente me voy a armar el ekronomicon lo bueno lo bueno del ekronomicon es que te da regeneración de mana así que para spamear a los lobitos no vas a tener ningún problema la tercera habilidad nos da regeneración de vida regeneración de vida 2 y daño adicional con lo cual para botarnos de la línea la queen of pain va a estar un poco complicado porque la queen of pain como sabrán siempre se sube la primera habilidad la primera habilidad es un skill en este caso yo piqué rápido porque pensaba que el terror ley no iba a piquear entonces yo piqué y a la vez piqueo el terror ley con lo cual se vio mi pique si no no hubiese piqueado el ekronomicon simplemente fue porque es muy malo el ekronomicon contra la PA es demasiado malo porque las unidades por lo general del ekronomicon se basan en no pueden comprar ítems como mkb o algo así ya sé yo podría comprar un chip mejorada que hace que las unidades no fallen pero es una inversión muy grande son 7000 de oro y invertir 7000 de oro para que después la PA se saca una bkb me caga pues entonces no es el objetivo principal tampoco del ekronomicon sacarse una de esos ítems solamente para contrarrestar eso sobre todo porque tienen también legión commander que mete su segunda habilidad pero bueno vamos a ver de todas formas las unidades funcionan al inicio y después obviamente pierden su efectividad por el hecho de que los enemigos se van haciendo más tanques van consiguiendo ítems como evasión y eso al inicio a ver no sé si tengo configurado acá tecla R seleccionar resto de unidades con la tecla D y ya empezamos a farmear obviamente la queen nos baja a reacer con su primera habilidad es lo más lógico pero cuando lleguemos a nivel 2 no quiero que me deneguen el maguito así que lo voy a intentar asegurar sí o sí pueden ustedes denegar con el héroe y con los lobitos por favor por favor bien carajo no me denego lo más importante acá siempre es asegurar su nivel 2 ¿por qué? porque su nivel 2 les da 2 de regeneración extra de vida es un montón la verdad aparte con los tangos ya ganas un montón de regeneración perfecto denegamos la primera habilidad de la queen of pain hace buen daño pero al level 1 no al level 1 solamente es como para ralentizar me ralentiza y me acierta una buena cantidad de golpes pero al inicio no es que sea tan problemático el daño el problema es cuando llega a su nivel 3 al nivel 3 hace bastante daño y lo malo es que como ya se gastó todo su mana ya no me va a poder jarrasear por eso hacer lo que está haciendo ahorita la queen of pain es muy malo porque al final después no va a tener mana cuando su primera habilidad sea más fuerte y más efectiva en el caso en el inicio que spamees tú la primera una vez puede ser dos veces podría ser pero ya tres veces es un desgaste de mana excesivo porque por lo general tú esperas a la queen of pain que llegue a nivel 3 a nivel 3 recién ahí si duele su primera habilidad y ralentiza bastante bastante más de lo que hace a level 1 acá ya se siente un poco el slow no sé si subirme la tercera lo que pasa es que los lobos mejoran también pero la regeneración de vida va a ser mejor creo le voy a subir un punto más a la tercera hay veces que por lo general yo me maxé siempre a los lobos pero en esta ocasión como es una queen of pain necesito regenerar ese individuo vamos a ir a comprando nuestro system una clarity siempre es bueno comprarse una clarity y ahorita me estoy quedando de frío tengo que tranquilizarme un poco cuando estás jugando con frío y eso te pones a las manos te tiemblen y todo eso no puedes controlar bien el mouse y créanme controlar bien el mouse para farmear y hacer agrocontroles es un poco complicado sobre todo si te estás helando ahí me está denegando lástima te hago controlar mejor mi lagiteo porque estoy fallando bastantes scripts innecesariamente no debería estar fallando tanto la verdad perfecto que le denego ya este me da el cinturón me da fuerza así que me da daño obviamente colocamos a los globitos y seguimos farmeando como tengo mis mascaritas no me interesa mucho gastar el mana porque al final me voy a regenerar y aparte de paso me compré una clarity voy a decir que el mana me va a faltar de todas formas aun así solamente tenga las mascaritas igual me falta siempre el mana con el like por eso siempre me traigo una clarity de todas formas la clarity fijo fijo lo vamos a tener que usar después necronomico más o menos está saliendo a partir de minuto 5 al inicio como el like no es un héroe que presiona al inicio solamente farmea pues tienes que asegurar la mayor cantidad del asil y denegar lo mejor que puedas cuando tengamos nivel 6 posiblemente podamos matar o poder hacer alguna rotación buena si no es el caso normal no se no se lo queden por estar haciendo rotaciones de todas formas su deber también es farmear bastantes ítems en el menor tiempo posible obviamente ahora que estamos en nivel 4 es momento de poder hacer funcla fácilmente como se darán cuenta la QNP intenta dejar hacerlo su primera pero no hace suficiente daño con la tercera habilidad que me regenero bastante y aparte con los tangos extra es suficiente como para poder permanecer en la línea ahora obviamente me vengo a la jungla un ratito yo no lo voy a poder ganarle a una Queen of Pain o sea matarla en ese caso pero con diferencia de ítems y buscando estructuras fácilmente se va a poder ganarlo acá mi causita cree que yo estoy perdiendo la línea simplemente porque la abandono la verdad no hay problema o sea si la Queen of Pain no me denega no hay problema yo puedo simplemente tomar la jungla y luego volver a la línea de todas formas formear un poco de campos extras me ayudan a llegar a mi nivel 6 primero con lo cual voy a ser más fuerte que ella por ejemplo yo llegué a mi nivel 5 primero que ella acá voy a dejar a los lobitos pegando que los lobitos peguen hace bastante daño aunque no lo parezca la que una Queen piensa que no le hacen daño acá voy a invocar a nuevos lobos estos lobos de nivel 3 son más fuertes porque le dan tienen una habilidad que hace que los enemigos pierden velocidad de ataque y eso es muy pero muy bueno muy OP la verdad porque por lo general un enemigo se te quiere plantar los lobitos evite que se te puedan plantar porque ralentiza 60 de velocidad de ataque que es prácticamente como si fuera una hypers ahora podemos usar los lobos para denigar también para farmear acá por ejemplo nosotros agarramos y empezamos a pegarle se dan cuenta como la velocidad de ataque de la Queen of Pain ralentiza y aparte se dan cuenta que se intenta pelear con los lobitos pero los lobitos se sacan el miércoles ya tenemos necro minuto 5 que es básicamente si sabes farmear bien se sale más o menos ese minuto ya está llorando el Ican porque está recibiendo bastante daño este es el momento en el que solamente farmeas con los lobitos no te puedes acercar mucho porque si te acercas te vas a morir también se pueden denegar los lobos tienen un daño muy pero muy bueno acá le vamos a quitar su clarity payaso yo tengo mis necros el momento es el momento de usarlos un tanquito más usamos la clarity ya que los necros cuestan bastante balance usamos los necros para farmear y para presionar línea si la Queen of Pain blinquea se muere no la Queen of Pain sabe que si viene hacia nosotros se va a morir bastante rápido miren las unidades como golpean duele ya gastó su blink entiende entiende que está en peligro le dieron armadura al equivocado pero bueno igual de todas formas si hubiese muerto ahí la Queen of Pain debió haber tepeado ni bien me vio transformándome en lobo debió haber tepeado lo más rápido posible no te puedes pelear contra un like contra tantas unidades y como se dieron cuenta recién cuando llego a nivel 6 minuto 5 ya la puedo matar pero obviamente debe de cometer ella el error de no tepear si hubiese tepeado fácilmente ahora ya que está viniendo y agarro dejo mis lobitos formeándolo y tepea la base ¿por qué? porque yo sé que ella es más fuerte ahorita porque yo no tengo nada no tengo regeneración de vida ni nada ahora me compro la piedra plata porque la piedra plata es muy pero muy útil la piedra porque reduce dos de armadura y eso suma aunque no lo crean para romper torres más rápido porque sus unidades también golpean entonces reducción de armadura combinación de unidades hace bastante pero bastante daño Magnus parece que va a matar tiene varita si le tiene un shock y un golpe más ya está muerto uy aguantó no te creo loco que rico ahora ya tengo mis lobos nivel maxiado se murió what the fuck is this dejamos a los lobos pegando como se dan cuenta ya la primera habilidad ya es un dolor de huevos se dan cuenta todo el daño que nos hace pero nuestros lobos como se dan cuenta también no es que se queden atrás nuestros lobos hacen más daño que su primera habilidad recuerden que cuando están ustedes debajo de la torre ustedes ganan a ver ustedes ganan uno de regeneración de vida que parecerá poca cosa pero poco a poco esas cositas suman ¿no? ahora botta ¿por qué no me compro botta? a muchos no les gusta a muchos les gusta sacarse botta a mi en particular no me gusta como la queen of pain se fue ok vamos a dejar nuestras unidades pegando ya que están si nos acercan mucho si nos pueden matar baqueamos las dos unidades y que vamos a ver ¿tienes alguna cura caucita? no vamos a tener que comprar curas ¿no? esa mirana cree que no sé no sé qué crea ahora me estoy relajando mucho no estoy farmeando eso sí me estoy dando cuenta porque el timing es minuto 10 ya debería de tener los necros oye eso está loco ese magnus está loco hace activo mi segunda la segunda reduce armadura sí duele el venenito de la Queen of Pain por eso tengo que tener bastante cuidado porque si me baja la vida más de la mitad Solid me va a tirar su su habilidad ¿no? su ultimate que me va a matar fácilmente tiene ward eso es fijo porque estábamos de noche y me vio fácil tiene ward acá voy a comprar otro para jugar este héroe tienes que obviamente tener un buen agro control con las unidades porque si es un poco complicado controlarlas y a la vez controlar a tu héroe pero si la dominas vas a ser muy buen jugador de la que al menos ahora porque no estoy rompiendo torres aún porque este animal se está quedando en la línea pero ya no me interesa sigo ganando sigo ganando niveles sigo ganando experiencia de todas formas el Venomancer con la Mirena arriba presionan bastante activo los necros para farmear el guard debe estar por acá eso es fijo si no puta soy no pero si era obvio que estaba ahí bien carajo la Queen of Pain está abajo entonces comienzo a pushar se cae la torre abajo en menos de 5 segundos solamente es cuestión de que la Queen of Pain se vaya a gankear o hacer cualquiera de sus rotaciones como la Queen of Pain es un héroe que si o si va a rotar entonces obviamente yo voy a conseguir estructura si no rota no se arma tan rápido porque la Queen of Pain no es un héroe tanto que se aproveche solamente farmeando se aprovecha también peleando si la Queen of Pain no pelea no se va a armar tan rápido en cambio yo puedo aprovechar farmeando rompiendo torres y peleando a la vez cada vez que tenga mi ultimate disponible perfecto una Clarice y ahora rotamos arriba ¿por qué? porque hay un Trem Protector Trem Protector se considera por un héroe que defiende bastante bien las torres por lo tanto lo que debo hacer yo es romper las torres antes de que pueda venir a defenderla perfecto un escudito bastante bueno para mi yo se que no soy de agilidad pero de todas formas sirve para poder tanquear torres esas cosas vamos a buscar los lobitos activaron el Moonlight Shadow perfecto y yo voy invisible tengo mi Necro en 10 segundos podríamos matar fácilmente activo reducción de armadura no necesito bolsar mi Ultimate menos eso creo Necro 3 que ralentiza y ya está perfecto activamos el Ultimate para que no se nos escape este mongolito y ya rompemos perfecto tenemos que aprovechar la ventaja que nos da el héroe y el fuego en general cuando ustedes juegan siguiente ítem cuidas una Clay y más porque como ya dije siempre les va a faltar el mano tomamos el tanguito ya que falta y seguimos maxiando la segunda hasta ahora nada fuera de lo común simplemente seguimos farmeando cada vez que tenga Ultimate disponible hago rotación si no tengo Ultimate disponible no hago rotación si mi equipo me está apoyando me pongo a pushar si mi equipo no me apoya me pongo a farmear nada más es algo sencillo entender obviamente cuando tú tienes tu Ultimate eres muy fuerte y ahí sí te conviene sí o sí pelear para tomar estructuras pero cuando no tienes Ultimate depende bastante si tu equipo te apoya en este caso como arriba estaba el Venomancer que está bastante armado por si no lo han visto tiene bastantes ítems la urna mejorada este minuto es un buen timing entonces hace bastante daño pues me conviene jugar con él ahora ¿por qué me saco Quiras? la Quiras beneficia a todo mi equipo porque les da buff de aura uno y también me beneficia a todas mis crías les da velocidad de ataque y para romper es muy pero muy bueno y yo estoy temblando hace rato me acabo de frío está extraño porque ya está empezando a hacer calor pero bueno aún así me acabo de mira ese Venom está recio voy a activar mis Necros y el Terroly también es un hered que pullea con el Shaman así que esa es torre abajo fijo si no cae no creo es imposible porque ya tiraron las cobras voy a ir a ayudar voy a ir a ayudar de paso pero esta torre ya cayó fijo y Shaman con Taga tan rápido 13 minutos un tiempo muy bueno cayó la torre tiró su Living Armor igual no sirvió para nada podríamos seguir porque tenemos el Metamorphosis y aún tengo mis Necro puedo intentarlo aparte tengo mi Ultimate tiraron su Forte nosotros también tiramos el nuestro y ya está recuerden que cuando ustedes rompen una Tier 1 el Fortify se refreshea que se tengan en mente se refreshea obviamente a ver llegas con la Dada por aquí si llegas con la Dada se murió las unidades hacen demasiado daño como pueden ver si tienes un aero que estonea como Shadow Shaman como seres de ese tipo uff olvídate no vas a ver nada te van a matar muy rápido arriba peleas mataron a la Mirana la verdad no importa mucho la Mirana o sea está paseándose pero no es que esté haciendo algo útil está yendo arriba para supongo que Split Pushar nada más si mi Causita llega yo llego Necro ok me estoy sacando el Quiras obviamente para poder seguir pushando la Quiras me da bastante daño y después de la Quiras supongo que miré por una MKB que supongo es el ítem que sí o sí necesito para matar a la Peano ahora como ya gastaron ellos su Fortify obviamente torre cae al token pierdo minuto 15 seguimos farmeando no me precipito el medio no han roto aún así que puedo seguir farmeando genero presión siempre generen presión con el Laika así obviamente alguien va a venir a defender y ahora rotamos al medio ¿por qué? porque quiero seguir consiguiendo estructuras mi objetivo no es quedarme estático con el Laika muchos se equivocan que debe ser un héroe que farmea más no es así lo que hace el Laika es abrir mapa consiguiendo estructuras si tú no haces mapas consiguiendo estructuras no piques Laika porque no es es un héroe que si no rompe estructuras no se arma tan rápido y también no creas espacio porque el que debe farmear en sí es el Terror League no yo yo estoy farmeando por consecuencia de que estoy rotando a la vez y farmeando a la vez o sea y aparte roto por la jungla de ellos que son la jungla enemiga yo puedo farmear la jungla enemiga sin temor a preocuparme de que mi Terror League no va a farmear porque mi Terror League está farmeando en zona segura yo estoy farmeando en zona obviamente en zona peligrosa pero es porque mi equipo me está habilitando también para yo ir allá ahí tengo visión acá por eso que puedo ir fácilmente y ahora vamos a conseguir un Opus activamos los negros recuerden que los negros los pueden estar spameando de todas formas dura solamente tiene cooldown de 30 segundos y cuando llegan a su talento a nivel 15 que les da 10% reducción lo van a poder usar incluso más acá armadura o daño la verdad yo creo que daño porque ya estamos estamos pushando entonces como nadie viene a defender sus estructuras ellos creen que van a ganar sin estructuras y es así cuando se das cuenta que es imposible ganar sin estructuras porque no tienes visión donde sales donde mato a donde busco si prácticamente no veo nada en el mapa y es ahí cuando el Ican funciona un héroe que consigue estructuras es un héroe muy pero muy rojo un héroe que farmea también y un héroe que pelea aún mejor este héroe tiene las 3 cosas eso es lo chévere de jugarlo medio o al menos lo he jugado en medias altas medias inmortal es muy bueno medias intermedias también es bastante bueno medias básicas ni que decir medias básicas abusas hasta más no puedo acá le saltaron a Michano pelea acá tranquilos tranquilos aguanto bastante la verdad no hay que preocuparse ya bueno esto pagarás pato pero quedo uno más dejo a mis unidades pegando nomás yo ya no me comprometo porque mi ulti se acaba si se acaba soy un poco débil me expongo bastante a que me maten si necesito oye verdad la firme Shadow Shaman en Venomancer es que pushan bastante bien muy fácil ya tengo Qira ya porque porque he conseguido dos estructuras he conseguido seis estructuras de medio y aparte he conseguido ocho kills se podrán decir es un score perfecto gracias a que estoy haciendo las cosas en orden en medias intermedias y medias básicas si ustedes hacen las cosas en orden van a poder ganar muy fácil la verdad y Lykan es un héroe de orden si rompes todas las tier 1 habilitas tu carga que pueda farmear tranquilamente en la jungla si temora que lo banqueen porque obviamente va a darse cuenta de quien te pega este item es muy bueno para mi porque me da me da armadura para mis unidades que buen item para el suporte obviamente podría ser Roshan claro que si Roshan está muy pero muy bueno ahorita en este minuto porque tengo Qiras y tengo Necro 3 cuando tengo Qiras y Necro 3 es muy fácil para mi hacer Roshan y ya pues lo que decía si ustedes rompen todas las tier 1 hacen que su carry tenga libre para farmear después si rompen una tier 2 pueden acceder a low post con lo cual si acceden a low post tienen más visión aún en el mapa para poder farmear incluso para su bueno para su carry en este caso a go Roshan mejor go Roshan le estoy informando a mi equipo que creo que es mejor ir Roshan antes de subir Hyrule por obvias razones no han matado a ningún esto es una buena pelea para mi tengo ultimate podríamos matar fácilmente no voy a activar aún mi ultimate uy mira un avanbrazo que fue un avanbrazo lo dejaron tirado tuvieron el miedo ellos solamente han conseguido una estructura y ya bueno ya que yo quiero acabar el juego voy a irme a Roshan porque obviamente necesito el Roshan para entrar Hyrule si entro apresuradamente Hyrule créanme que me pueden volar muy fácil y aparte tengo un DDS fijo de que es Roshan no me pueden volar muy fácil porque tienen Orchi tienen ulti del tren tienen ulti del WTF no tanqueas frutas no tanqueas activo la segunda que reduce armadura y le quita daño al Roshan así que viene bastante bueno ahí acá quieren pelear peleamos lentizamos golpecito golpecito desaparece uy volaron a todas mis unidades pero tengo bastante daño la verdad no me voy contra la PEA porque tiene evasión muy difícil la verdad matarla muy difícil ahora si Hygrant obviamente no MKB obviamente necesito la MKB con la MKB desaparezco fijo a la a la PEA no está muy fácil ganar los DOTAS con la ICAN la verdad yo he subido mucho en todas mis cuentas con la ICAN en medidas básicas e intermedias es muy pero muy sencillo y acá esta es la peor parte de la ICAN que siempre te activan el Fortify cuando te activan el Fortify no hay forma de quedarse porque las estructuras matan muy rápido a tus crías por eso tienes que cuidarlas bastante bien y bien activan ellos el Fortify ustedes agarren y boten sus crías para atrás porque la estructura la va a matar fijo así que no hagan eso acá cuidado con la primera de esta caucita Fortify lo que está encabeció largo está puro cabezón no no esto sí es peligroso perfecto me movieron falló ralentizamos con la cría seguimos rompiéndonos yo no quiero seguir peleando no tengo forma de hacerlo ahora obviamente yo vaqueo acá acá sí zafo tiene blade mill no tengo ultimate no más podría ir no activó las mayas extraño no activó las mayas eso fue un terrible error ¿cómo no vas a activar las mayas? ahí se acabó solito el ya acá tengo que tener cuidado vamos a mandar las unidades nomás a pegar porque la Crue of Pain si me ultea me puede matar y ya se me acaba el ulti así que es momento de baquear ahora estoy pensando en sacarme una desolator ¿por qué? porque ya acabó el juego ya no hay forma en que nos puedan dar vueltas si nos dan vueltas es porque soy mongol es la única opción si me pongo a divear en su pozo pero si haces las cosas en orden vas a ganar tus juegos con laica muy fácilmente mira una regen que suerte regen exacto y eso que al inicio creo que no sé no sé si me estaban puteando por haber piqueado laica a otro héroe que farmear yo no uso laica para farmear o sea farmeo lo que tengo que farmear y luego peleo lo que hay que pelear y consigo estructuras en el momento que hay que conseguir estructuras por eso es muy fácil los juegos con laica por eso yo siempre enseño el orden de laica para mí creo porque estoy más armado que el terror le hice es obvio por obvias razones ¿por qué? porque yo he conseguido todas las estructuras también porque yo he matado más que él es por eso que yo tengo más oro laica no se considera un core tanto como para farmear mucho sino para pelear porque el héroe se activa bastante rápido ni bien tiene necronomicon 3 ya puede matar a cualquier héroe es muy fácil con el ulti y es counter bastante bueno de los héroes que ralentizan como viper como venomancer acabo de usar el ulti solamente para que se la crean y para romper en dos segundos yo también creo que me la voy a caer ¿no? ya gastaste tu lengua perro un golpecito acá de estructura para bajarle la armadura y ajajaja activamos la segunda recuerden que la segunda miren toda la armadura que pierde se murió de dos golpes acá también si le meto un golpe con críticos lo desaparezco le desinstalo el Dota muy fácil acudo a tanquear porque tengo el inmortal la verdad no me importa si tanqueo si me muero normal no importa la verdad para eso agarré el inmortal acá obviamente la queen of fame va a querer ultiarme para matarme eso es lo más lógico pero la verdad no me interesa es así como se acaba un Dota en 20 minutos más o menos solamente recuerden seguir el orden del juego si ustedes siguen el orden del héroe van a poder subir bastante rápido y bueno ah por cierto voy a mover en la cámara ahorita no voy a pensar que es un fantasma porque la gente se cree cualquier cosa y ya es así como se gana una partida en mi intermedia la verdad no es complicado si entiendes el sentido del héroe ustedes pueden jugar en laica lo que si les voy a recomendar es al inicio obviamente las teclas de lo que deben de hacer jugar un juego es un juego tranquilo literalmente fue un juego muy tranquilo con laica incluso cuando estaba un poco contraado por el hecho de que tenía maldome solamente que no me subieron presionar ni nadie me presionó me hubiese podido matar la queen of pain fácilmente si compraron un smoke ahora todos me recomiendan obviamente porque es un juego sencillo es un juego sencillo con laica por el hecho de que sé hacer las cosas bien el orden orden importante con el laica cuando juegas con héroes que te jarrasean lo golpean muy fuerte como un invoker o como clinks te recomiendo sacarte dos anillos de protección si que te da dos de armadura cada uno porque si o si lo vas a necesitar para la fase de líneas de repente no lo vas a necesitar en el late game pero si lo vas a necesitar fijo en la fase de líneas porque ese héroe te va a botar fácilmente a golpes por eso tú necesitas sacarte bastante regeneración tangos dos anillos de protección para que aguantes en este caso como la queen of pain no me golpeaba tanto solamente me tiraba su primera habilidad solamente necesito regeneración de vida como la tercera me da regeneración de vida y los tangos también entonces fácilmente cuando ella me está tirando su primera yo me voy regenerando por eso no morí ni una vez simplemente ella me hubiese matado fácilmente si yo no hubiese comprado regeneración de vida pero yo si accedí a bastante regeneración después de que saque el necronómico en un minuto 5 minuto 6 más o menos agarré y saqué la piedra de plaga ¿por qué? porque como ya dije poquito a poquito esos dos de armadura hace que todas sus unidades hagan bastante pero bastante daño sobre todo en early game hace bastante daño dos de armadura por lo general los enemigos no son héroes que tengan tanta armadura al inicio por lo tanto quitarle dos armaduras y con el daño extra de los necros hace bastante daño después de más o menos minuto 12 si no me equivoco saqué el necronómico 3 obviamente consiguiendo estructuras en todo momento primero rompía medios y la queen of pain rotó ahí yo aprovecho y en menos de 5 segundos le desaparezco la torre de medio después ¿qué hago? voy rotando la línea de arriba y consigo la estructura de arriba después sigo farmeando y voy bajando a la línea de medio y después sigo farmeando y voy bajando a la línea de bot en la línea de bot rompo la torre de medio y si el shadow shaman con el shadow shaman podríamos romper incluso más la torre de abajo rompimos la torre de abajo siguiente ítem cuiras ¿por qué? porque es un ítem de carry 1 es un ítem de carry potencia a todos mis aliados potencia a mis unidades por la velocidad de ataque y por la reducción de armadura que le quitas a todos ¿no? y sencillamente ahora siguiente ítem de solito ¿por qué? porque este juego ya estaba ganado cuando no es un juego ganado y hay eres escurridizos yo recomiendo Basha mejorada o en el caso de que haya muchísimo daño mágico que ustedes no puedan controlar tanto BKB ¿sí? no se olviden de sacar BKB es muy importante incluso hay partidas en que primero te sacas la BKB y después el corazón de asalto ¿cuándo? es dependiendo del daño que hay en el juego en este caso la mayoría como se pueden apreciar mayoría es daño físico ¿no? este hueón es daño físico el daño físico este es daño físico en mayoría es daño físico por eso la cuiras es muy conveniente ¿no? ahora ojo cuando estás contra un área que tenga evasión como la PA sácate una MKB no tanto la de Soleitor porque ustedes van a fallar todos los golpes y no quieren eso ustedes quieren matar fácilmente a la PA ¿no? con una MKB de paso te da velocidad ataque y daño mágico con lo cual la PA no puede aguantar eso ¿no? y más que nada para que no falles los golpes y bueno eso sería todo gente espero les haya gustado recomendad darle like suscribirse saben que me apoya mucho seguir creciendo gracias a todos por los likes los comentarios por el apoyo que estoy recibiendo bastante se les agradece muchísimo muchísimo y espero también que les estén siguiendo estas guías eso es todo yo soy Cisoto y nos vemos en la próxima chao chao chao